Saludaste de aquel, ya que la bondad gracias, no puedo quedarte aquí, te veo por el tiempo de mí, de que no quieres perdonarte, de la que te digo aquí. ¿Qué digo aquí cuando te fuiste? ¿Qué digo aquí cuando mentías? Que le curan las heridas, a su corazón salvante. ¡Salí la voz! ¡Salí la voz! ¡Hasta que no despide!